¿Cómo lo va? Estamos empezando acá una clase especial. Estamos empezando con todo lo que tiene que ver con programación, con Govston, sí, Introducción a la Programación de la Universidad de Hulingan Unabur, que es uno de los programas que utilizan para la enseñanza de esta materia. Pero lo que vamos a hacer hoy pasa por otro lado, pasa por tratar de explicar algo que parece medio complejo como puede ser la palabra parámetros. No veníamos de los procedimientos y hemos visto de qué se trataban los procedimientos, pero nunca habíamos visto lo que está relacionado con el mundo de los parámetros. Y es tan simple, es tan simple si lo entendemos, si lo recorremos de una forma sin buscar la vuelta rara a lo que estamos viendo. Bueno, para eso preparé una pequeña presentación, una pequeña presentación para ir acompañando la explicación. Obviamente está grabado, esto no estoy haciendo en vivo. Esto es Govston, sí, ahí tenemos en la tapa del manual de la Fundación Sardovsky. Vamos a ver un poquito ahí donde aparecen parámetros. Pero ya vamos a hablar desde el punto de vista de la definición. Una definición medio extraña, porque dice que un parámetro es un nombre que usamos para escribir un agujero dentro de un esquema de procedimientos. Wow, suena rarísimo. Pero sin embargo, cuando hagamos el ejemplo de agujero dentro del esquema, es mucho más que simple. Porque la verdad que no da a entender mucho. Este agujero debe ser rellenado adecuadamente con un valor antes de poder utilizar dicho procedimiento. ¿Y cuándo es que lo hacemos? Hacemos un crecimiento donde siempre queremos mover hacia un lugar o siempre hace aproximadamente lo mismo. Lo que hace es que cambia el color de alguna de las boletas que uno está utilizando. O sea, siempre se repite de alguna forma. Entonces, si siempre se repite y lo que vamos a hacer es cambiar solamente el color o por ahí la dirección de ese objeto. ¿Para qué hacer todo de nuevo cuando pudimos parametrizar eso y resolverlo rápidamente? ¿Pero qué es eso de los agujeros? Si ustedes miran acá, vamos a olvidarnos de la parte del programa principal y vamos a ir a la parte de Procedure que está ahí abajo donde dice dibujar cuadrado del lado 3 y entre, si ustedes miren ahí, aparece entre dos paréntesis color del cuadrado. ¿Sí? Ahí aparece como que vamos a definir ese parámetro que se llama color del cuadrado. ¿Qué piensé que después cuando ponemos poner? Acá está ese agujero que se está agregando ahí, que justamente es color del cuadrado que está entre dos paréntesis. ¿Sí? Que ya no ponemos rojo, verde, azul, sino que estamos dando a entender que ahí va a haber un color que posteriormente va a ser invocado en el programa principal. Porque acá fíjense que dice dibujar cuadrado del lado 3 y acá no dice color del cuadrado, sino que acá pongo el cuadrado, el color que quiero que tenga justamente ese objeto o cuadrado del lado 3. Pero igual así no se entiende y esto está sacado de un manual. Y vamos a ver acá si no es más fácil. Hago el Procedure donde dice poner guión bajo, veces, bolitas, guión bajo. Porque en realidad lo que haría ahí sería decir lo siguiente. Ah, esperen que me olvidé de hacer esto. Me quedé sin la música por no poner repetición. Entonces fíjense que sería como poner 10 veces bolitas rojas, ponerle. Pero dejo el espacio con guiones bajos. Tengo un propósito, ustedes siempre saben que la universidad exigen y dicen que antes de hacer el programa lo primero que hay que hacer es escribir el propósito y las precondiciones. Acá simplemente vamos a ver cómo se modifica cuando yo utilizo parámetros. Porque ahí se pone, pongo un asterisco, cantidad. Porque resulta que dentro de los parámetros estoy definiendo dos parámetros, el cantidad y el color. Todavía no hace nada, simplemente lo estoy mencionando. Y si ustedes se fijan, cantidad, color sería cantidad lo que iría ubicado en este guión bajo y el color es lo que iría ubicado en esta parte. O sea, tiene una lógica como todo. Propósito, pone cantidad porque no me importa indicar una determinada. Va a ser la que yo después requiera de bolitas de color. Y hago lo mismo, no pongo el color. Dejo, sí, el nombre de ese parámetro que estoy utilizando. En la celda actual, porque lo que estoy haciendo simplemente es agregando una bolita de algún termino con una celda sin imágenes, precondiciones ninguna. Simplemente es eso. Pero vamos a ver acá que voy a poner repeat, cantidad. No pongo tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez. Pongo cantidad nada más. Y lo mismo voy a hacer en poner color, pongo color, no pongo rojo, verde. ¿Por qué? Porque eso después lo voy a llamar al final, lo voy a llamar en el programa principal. Cuéntame el programa principal, lo voy a llamar. Fíjate que acá hago lo mismo, hago un procedure que hice mover. Yo bajo veces bolitas al... No digo nada ahí. Sin embargo, después agrego entre lo que serían los paréntesis que ahora sí, pongo los parámetros, dice cantidad y dirección. O sea que sería mover tanta cantidad de veces bolitas bolitas al tal dirección. O sea, norte, sur, este, oeste. Volvemos a lo mismo. Propósito, mueve el cabezal y no pongo tres, cuatro, cinco, seis, sino que pongo cantidad. Porque eso va a variar, depende de la cantidad que yo le vaya a agregar. Lo mismo va a pasar con la dirección. No voy a poner norte, sur, este, oeste, sino simplemente voy a indicar dirección en el propósito. Sin embargo, miren las precondiciones, lo que voy a hacer. Tiene que haber al menos, y entre... Justamente, entre los asteriscos pongo distancia. No pongo tres celdas, cuatro celdas, porque hago lo mismo. Tanta distancia de celdas en al dirección de la celda actual. Dirección dice al, porque sería al este, al sur, al oeste, o al norte. Sí, por eso sería ese tiempo, ¿no? Y hago lo mismo. Repeat. No pongo tres, cuatro, cinco, seis o siete. Pongo cantidad. Y después pongo mover. Y no pongo sur, este, sino que pongo dirección. Que va a ser lo que estoy trabajando ahí. Pero, vamos a hacer, vamos a ver cómo quedaría esto. Simplemente hago eso, agrego seis, y agrego las dos cantidades de veces al norte. Nada más que eso hice. Pero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo concreto, porque no hay forma más precisa, que es, justamente, hacerlo... ¿Cómo se llama? Esperen que puedo repetir la música, porque es música. Que es, realmente, practicándolo, ¿sí? Bueno, vamos, vamos a ir de lleno a eso. Así que, ahora, voy a dejar de presentar lo que era esto que estábamos hablando. Voy a ir a el Gofton. Mientras tanto, yo voy hablando así, mientras voy preparando todo para hacer eso. Unos unitos que abro mi Gofton. Y, ahora sí, lo que voy a hacer es, justamente, empezar a hacer el ejercicio que quiero explicarlo, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí tenemos, perfecto. Ahí veo que ya tenemos todo. Se abrió. Tenemos todo para empezar a trabajar. Obviamente, lo vamos a trabajar desde los bloques. Vamos a ir a la opción de códigos. Y, miren lo que voy a hacer. Primero, voy a abrir acá. Voy a hacer el program, ¿sí? Como para... Lo voy a dejar vacío. Simplemente es para comenzarlo. Y dejarlo así para después rellenarlo. Porque, en este caso, sí que no voy a poner ni en propósito de las precondiciones ahora. Porque, en realidad, ni siquiera sé para qué lo estoy haciendo. Porque lo que quiero mostrar son los parámetros. Pero, ustedes saben que, como les mostraba recién, había hecho un procedimiento. Que lo había llamado de una forma determinada. Y, vamos a ver lo que voy a realizar. O sea, es simplemente que ponga una determinada cantidad de bolitas de determinado color en una celda actual, ¿sí? Así que, vamos a poner ese procedimiento. Lo vamos a llamar, como decía recién, poner... Y, ven que, como decía, guión bajo. Porque, ahí voy a poner después la cantidad. Poner tantas, ¿sí? Veces. Bolitas. Y, tampoco voy a poner el color. Voy a hacer un guión bajo. Porque, eso, después, es como una idea para saber cómo rellenar lo que yo después pongo acá, entre los paréntesis. Que, juntas veces, pues, justamente va a ser lo de cantidad. Como, primero de esos parámetros. Y, después, color. ¿Sí? Serían los dos que voy a estar utilizando en este procedimiento. Bien. Ok. Ponemos ahora. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a hacer, para que no nos reten. Si bien yo estoy explicando esto, que puede servir para el secundario. Pero, bueno, enfócale que lo estemos haciendo pensando en la universidad. Vamos a poner propósito. Recuerden que, les gusta que se pongan los acentos. ¿Sí? No, 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 no dejen de poner los acentos. ¿Sí? Pone, y vuelvo acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pone cantidad. O sea, estamos hablando de la cantidad de veces que vamos a repetir. ¿Sí? Si. Pone tantas. ¿Sí? Cantidad. De bolitas. Con espacio. Perdón. De. Bolitas. Eh. De. Y vuelvo a poner acá, color. Porque tampoco voy a decir de qué color son. Porque esos colores van a ser, depende después cómo lo vaya a definir en el program. ¿Sí? Sí. Pero, ¿dónde lo voy a hacer? Justamente, en la. Esperen, ¿cómo puedo colocar? Celda. Actual. Ok. Porque ahí, donde está el cabezal, ¿de dónde voy a hacer eso que estoy hablando ahora? Oye, esperen que lo estoy tapando con mi cámara. Esperen un segundito. Que. Voy a correr la cámara en la parte superior. ¿Sí? Para que ustedes lo puedan ver mejor. Eh. Voy a agrandar un poquito esto para que se achique el cabezal. Estamos ahí. Un poquito así, ¿no? Así se achique un poco el cabezal. Y ahora esperen. La camarita. Vamos a subir. Un poco acá. Perdón. La desprolijía. Un poquito más para acá. Si no me queda feo en la cámara. A ver ahí. Ahí. Ahí lo tenemos. Ahí está. Un segundo ahí. Ahí va. Ahí va. Bueno, ahí tenemos ya acomodadita la cámara para hacer. Ahí veo en el cabezal que les decía que está ubicado en este lado. Entonces, dice que vamos a poner cantidad de bolitas de color en la celda actual. Las estamos hablando acá. No se olviden de poner el punto. ¿Sí? No se olviden de poner el punto. Por un tema de prolijidad más que nada. No importa. Quiero que en mi código esté lo más prolijo posible, ¿no? Bien. Bueno. Las precondiciones. En este caso ninguna. Absolutamente ninguna. Pues estamos poniendo un objeto. Ni más ni menos. Si estoy haciendo eso. O sea que como precondición. Simplemente precondiciones. Si en este caso. Lo vamos a tomar. Vamos a precondiciones. Dos puntos. Vamos abajo. Y vamos a dejar todo de la misma forma. Vamos a. Que. Perfectamente igual tabulado. Indentación. Digamos no. Y vamos a poner acá ninguna. Ninguna. Porque ves. Ninguna. Precondición. Simplemente estoy. Poniendo. Politas. Bueno. Y. Vamos a hacer lo siguiente. Sería muy incordioso. Si yo. Pusiera ahí. Ejemplo. Poner. Muchas veces algo. No nos interesa. Porque acá lo vamos a utilizar. Justamente. Justamente. Lo que vamos a utilizar. En el que vamos a cerrar. El comentario. Bueno. Es un repeat. Si. Vamos a. Una repetición simple. Pero acá. Vamos a poner. Cantidad. Porque no vamos a definir la cantidad. No vamos a poner. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 veces. Que vamos a repetir. No no no. Vamos a poner cantidad. Porque eso después. Ese parámetro. Vamos a agregar. Después. Como decías. Desde el programa. El programa principal. Bueno. Estamos haciendo repetición. Y ahora. Voy a poner. Y tampoco voy a poner. El color. Que quiero que tenga esa bolita. Así. Verde. Azul. Negro. O rojo. Voy a poner. Simplemente. El nombre del parámetro. Que va a definir. Ese color. Bueno. Y tenemos. Repeat cantidad. Poner color. Wow. Es raro esto. No. Parece rarísimo. Porque. No estamos acostumbrados. Hasta ahora. Era poner. Repetir tres veces. Repetir cuatro veces. Poner rojo. Poner verde. Y acá. Resulta que estoy haciendo. Un procedure. Y donde. En realidad. No estoy haciendo. Más que diciendo. Que voy a poner un parámetro. Que se va a llamar cantidad. Y otro se va a llamar color. Y acá estoy diciendo lo mismo. Entonces. Para que esto se convierta. En algo concreto. Vengo acá. Y no hace nada. No hace absolutamente nada. Y está perfecto que no lo haga. Pero vamos a copiar. Vamos a copiar. Ese. El nombre del procedimiento. Que hemos creado. Y lo vamos a pegar acá. En el programa. Ahí lo tenemos. Y. Y. La única diferencia. Que fíjense. Que ahora sí. Ahora. Ahora sí. Ahora de ver cantidad. Voy a poner tres. Voy a inventar algo. Y. De ver. Voy a poner color. Voy a poner verde. Y. Y. Ahí estoy definiendo. Estoy convirtiendo esos parámetros. En algo concreto. Ahora estoy diciendo. Mira. Quiero que sean. Tres bolitas. Estén. De color verde. Y. Vamos a ver. Si funciona. Y. Si miramos. Ahora. Hemos generado. En el tablero. Que aparezca. La bolita. Que tenga. Tres. Que haya. Tres bolitas. Ahí. Que esté. De color verde. Si yo. Acá. Pongo. Negro. Automáticamente. La bolita. Va a estar. De color negro. Y. Si pongo. De 10. Lo va a cambiar. De esta forma. Fíjense. Como. Hemos utilizado. Parámetros. De forma. Simple. Sencilla. No. Porque también. Para que vamos a complicar. Algo que no. Debe ser tan complejo. Obviamente. Después. Cada profesor. Le agregará. Sus. Sus dificultades. Esto. Estamos viendo. Como funciona. Como se realiza. Si. Estamos de acuerdo. Después. Mucho más complejo. Esto. Vamos a hacer. Un último. Un último. Ejemplo. El último. Procedure. En este caso. Hace uno que llame. Mover. Guión bajo. Porque hace mover. Tantas. Veces. Si. Mover. Tantas veces. Entonces. Vamos a mover. En realidad. Vamos a mover. El cabezal. Mover tantas veces. El cabezal. Al. Al. Vaya a ver. Que dirección. Vamos a poner. Pero ahí. Ya estamos viendo. Que vamos a hablar. De. Cantidades. En las que vamos a mover. Y. La dirección. Hacia donde vamos a mover. Entonces. Vamos a poner. Como nombre. De procedimiento. De parámetros. De procedimiento. Vamos a poner. Cantidad. Y. Dirección. Ve que puedo ponerle. El acento. No pasa absolutamente nada. Con este lenguaje. Es interesante. Que vean eso. Porque si no. En otros lenguajes. No vayas a poner esto. Bueno. Lo mismo. Si. Como siempre. Sabemos que. Debemos. Poner. Propósito. Vamos a ver. Propósito. Y. A este. Le vamos a poner. Eh. Mueve. Mueve. Dije. No. No estaría entendido. El cabezal. Mueve. El cabezal. Y. Ahora. Vamos a poner. Acá. Cantidad. No. Vamos a. Especificar. La cantidad. De veces. Que vamos a mover. El cabezal. Si. Al. Vamos a poner. Dirección. Porque. Tampoco. La vamos a. Definir. Porque. Lo vamos a hacer. En el programa. General. Como hemos visto. Lo mismo acá. De la celda actual. Ok. Ahí. El propósito. Y. Ahora sí. Va a haber. Precondiciones. Está bien. Ahí. Pre. Condiciones. Acá. Vamos a poner. Ahí. El asterisco. Para. Yo las hago así. Debe. A ver. Al menos. Si. Cuanto. Distancia. A ver. Acá. Ya no pongo. La cantidad. De celdas. Distancia. Pues. Sabemos. Que son las cantidades. Esas. Que vamos a tener. Celdas. Al. Y hago acá. Dirección. Ahí vamos. De. La. Celda. Actual. Ahí estamos. Si. Ahí tenemos. La precondición. Vamos a poner abajo. Un poco. Si. No. Que se me quede ahí. No importa. Y. Ahora sí. Nos toca. Cerrar. La parte. De propósito. De las precondiciones. Y. Nuevamente. Vamos a hacer repeticiones. Repeat. Y. Lo mismo. Esperen. Que. Por qué. Dejo ese espacio. Cantidad. Nuevamente. Este va a ser el parámetro. Por un lado. Y. Ahora. Vamos a poner. El famoso mover. Y. Lo mismo. Pero. Le vamos a poner. Dirección. Direct. Recuerden. De respetar. Lo mismo. De un lado. Que lo otro. Si acá. Dirección. Así. Viene con acento. Que tenga lo mismo. No me lo vayan a modificar. Por favor. Eh. Bien. 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 Ahora. Una cosa. Y. Lo que me olvidé de poner. Mala. Eh. Me olvidé de poner. La llavecita. Si. Ahí esta. Perfecto. Ahí tenemos. Bien. Bueno. Para que esto. Funcione. Pues yo así. No funciona. A ver. Solamente. Muestra esto. Y. No se está moviendo el cabezal. Porque para que esto funcione. debo como ustedes saben copiar el procedimiento en donde en el programa general ahí arriba pero nuevamente acá es donde voy a modificar cuántas celdas bueno tampoco voy a poner 10 porque no tengo 10 hacia arriba pongo 2 ponele 2 dirección norte ponele dirección norte ahí está y vemos si funciona está perfecto 2 norte voy a hacer uno esté inventando y cualquier cosa para que vean como esos parámetros automáticamente van funcionando de esta forma como están viendo es impresionante eso porque puedes idear un montón de cosas 1 norte 1 norte ves acá automáticamente vengo acá podría volver a copiar esto y decir que ahí quiero copiar de ver 10 quiero poner yo en este caso 66 25 verdes 16 verdes y automáticamente deben que lo está haciendo y si quiero seguir jugando así con los parámetros puedo hacerlo la cantidad de veces que yo quiera pero esto es parámetros espero que les sirva espero que les haya gustado no quiero extender más porque lo que quería hacer es un vídeo justamente corto que sirviera como para entender que se entendiera esto de los parámetros pero de la forma más simple que puede existir no sin volver ni poner cosas raras como para que asusten y ganché pero cómo es esto de qué se trata cómo funciona si así es como llegaba al final de esto que serían los parámetros espero que les haya gustado saben que seguimos en el canal y vamos a agregar muchas más cosas y a pedir a ustedes las que vayan necesitando así que un abrazo enorme y nos reencontramos para en la próxima vez que tengamos algo nuevo que mostrar acá en el canal del Profi Motero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!